A 70 años del primer Congreso Nacional de Filosofía para transformar presente y futuro. Acá hay que tener en claro dos posturas bien diferenciadas. Las posturas occidentales respecto a la vinculación entre la religión y el Estado y la postura islámica, que desde su génesis la relación religión-Estado es prácticamente simbiótica. El mensaje está sintetizado, coagulado, si vale el ejemplo, en el Corán, que es el libro sagrado y la ley para los musulmanes, que es un código civil, es un código de familia, es un código penal, es un código comercial. El Corán es básicamente la constitución de la comunidad islámica, que en muchos estados islámicos hoy es tomada como referencia para la promoción de leyes modernas. El Islam tiene, por sobre las demás religiones, tiene una ventaja, porque es la última religión revelada y que toma como principios los principios del Antiguo Testamento, de la Torá y del Talmud, del cristianismo. El Islam respeta la cadena profética desde Adán hasta el Muhammad, que para nosotros es el último profeta que trae el mensaje de la divinidad de Dios para todo el universo. Si bien los mensajes anteriores fueron mensajes dirigidos a un pueblo en especial, el del Islam viene para un pueblo en especial, pero lo que le pide Dios en la tradición islámica a Muhammad es que haga ese mensaje universal. Por lo tanto, los valores humanos, los valores morales de la religión islámica son los mismos valores que tienen hoy el cristianismo y el judaísmo como religiones reveladas. Sabemos que en las universidades generalmente llega el pensamiento positivista, el pensamiento cientificista, y los saberes que pueden incorporar las diferentes religiones, sobre todo el Islam, que es una religión que se conoce muy poco en Occidente y que está muy estigmatizada. Son un aporte importante en un panorama donde no solamente lo científico establece directrices, sino también la sabiduría y las cuestiones que tienen que ver con diferentes espiritualidades. Por eso me parece que es muy importante que la universidad trabaje estos temas que vinculan a comunidades muy diferentes. Más información en congresonacionaldefilosofia.org